¡Buenos días! Gana cerca de ti te da la bienvenida a la antioqueñita que te da más oportunidades para ganar. En presencia de las autoridades damos inicio al sorteo número 3561 de hoy 7 de mayo de 2022. Autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por Gana. La antioqueñita es el sorteo inspirado en la generosidad de nuestra tierra. Sus juegos preferidos todos los días por la antioqueñita. El número ganador es el 1-8-0-9. Repito, el número ganador es el 1-8-0-9. Felicidades a los ganadores y recuerda que el antioqueñita te da más oportunidades para ganar. Los esperamos en nuestro próximo sorteo. ¡Feliz mañana! ¡Feliz mañana!